Vamos a iniciar esta sesión 87 y el tema es el ABC para obtener visa de inversionista en la participación 2 de 4. Ya lo vimos el día de ayer con René y con lo que les expliqué en relación a la visa de turista y negocios. ¿Qué quiero transmitirles yo? El ABC, el que ustedes sepan cómo hacerlo, si lo quieren hacer o si quieren contratar a alguien, que sepan cuáles son las bases, cuál es lo ideal para que tengan altas posibilidades de éxito. Yo les preparé esta frase, no seas un sabelotodo, en su lugar, sé un aprendelotodo, de Jeff Weiner. Bueno, continuando con el programa, les comentaba, ayer vimos las bases de la ley de migración y que conozcas tus derechos de la visa de turista y negocio. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer? ¿Qué es lo ideal para cuándo debas de cambiar a otro tipo de visa? ¿Cómo conocer y viajar con tus derechos impresos ya que hay abusos en la frontera? Y bueno, hoy vamos a ver los puntos 3, 4 y 5, las bases para solicitar la visa de 2. ¿Tú estás pensando cómo tramitar una visa de inversionista? ¿Tú tienes el deseo de irte a trabajar legalmente a los Estados Unidos? Aquí te vamos a explicar cómo tú puedes conseguir directamente por ti mismo la visa o a través de un tercero, que en este caso sería como empleado o ejecutivo. Vamos a explicarles paso a paso y a detalle cómo se hace la carta petición, cómo es, cómo la debes de redactar, de hacer, cuál es el test que hacemos para ver si cumple con todo lo que lo que exige el oficial consular. Algo importante que les debo de decir, les vamos a dar las formas. Yo las tengo en imagen, pero se las vamos a poner en la plataforma, en documentos de Word, o Excel, para que ustedes las puedan tener. Igual esta presentación la pueden solicitar en PowerPoint. Vamos a ver la forma DS-156. Tal vez nosotros conocemos la forma DS-160, que es la que se usa para el trámite de la visa de turista y negocios. Adicionalmente, a la DS-160, que también se necesita para esta visa E2, se tiene que hacer la forma DS-156. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar con las bases para solicitar la visa de inversionista, mejor conocida como visa E2. ¿Qué es importante? Que sepamos que hay un mito. Juan Pueblo, Juan Pueblo, que nos dice, pues para una visa de inversionista se requiere mucho dinero. Para una visa de inversionista, 200 mil dólares. Para una visa de inversionista, pues no tengo suficiente dinero porque es mucho. ¿Cuánto? Pues sé que 500 mil. Es lo que la gente responde. Y hoy están ustedes aquí para saber qué es lo que dice la ley. Fíjense, contrario a todo lo que mencioné, qué es lo que dicen las personas. Cuando yo hago preguntas, eso me responden las personas. Cuando viene un cliente a verme, no, dice la visa de inversionista, yo no tengo tanto dinero. Y eso es lo que queremos quitar, compartir este conocimiento para que a ustedes les quede claro lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es esto, que hagas o crees un negocio en los Estados Unidos, que ese negocio tenga la capacidad de generar empleos, de generar utilidades y de pagar impuestos. Así de sencillo. Si ahorita se están pensando, entonces, si yo pongo una oficina de consultor, ¿cuánto dinero necesito? Si yo soy diseñador y ya tengo mi computadora y todo el conocimiento lo tengo aquí en mi mente, ¿cuánto dinero necesito para la visa? Pues ya se los dije, la ley no establece cantidad. Es importante que si se están haciendo esas preguntas, esos cuestionamientos que les mencioné, piensen lo siguiente. Tú tienes que hacer un plan de negocios. Tú como hispano puede que estés pensando de estos. Como yo conozco un amigo y el amigo conoce a otro amigo y ya me dijeron que me van a contratar, pues yo ya tengo ventas. Y si yo ya tengo ventas, yo ya necesito menos dinero. Tengan cuidado porque el cuestionamiento que normalmente hacen los oficiales consulares es el siguiente. Ok, vamos a verla más fácil. Tú eres un gran diseñador. Ya tienes tu computadora de 50 mil pesos. Y tienes los estudios, tienes la experiencia, pues haces tu plan de negocios. Ok. Y ya tienes clientes en los Estados Unidos. Ok. Él debe de pensar de la siguiente manera. ¿Qué pasa si se te acaba ese trabajo que ya tienes? ¿Qué pasa si te dejan de contratar? Tú tienes que tener fondos para subsistir sin trabajar en otro lado. Porque muchas de las personas que obtienen visa de inversionista y les va mal, pues se ponen a trabajar en otro lado y eso no está permitido. Tú debes de trabajar en lo que dijiste que ibas a ir. En lo que fue tu plan de negocios. En lo que tú estás diseñando y que por eso te están dando el permiso. Y yo saco algo muy sencillo. Vivir en Texas, en Texas, California es mucho más caro. Con tu familia te puede costar entre 3,500 y 4,000 dólares mensuales. Vamos a ver el escenario pesimista, que es el que va a ver el oficial consular. Tú debes de decir, si yo me quedo sin trabajo en los Estados Unidos, le tengo que demostrar al oficial que tengo los suficientes fondos para subsistir. Consistir hasta que no consiga clientes de mi proyecto. Si yo multiplico 4,000 dólares mensuales por 12, son 48,000 dólares. Antes de Trump, llegamos a sacar visas con 50,000 dólares. Y déjenme les digo cuál es la experiencia. Que la mayoría de esas personas que le sacamos las visas, no pudimos hacer la renovación. ¿Por qué? Porque no les fue tan bien y ya no tenían más dinero. Entonces, no se equivocan los oficiales. La última visa, ya con Trump, que la sacamos, fue con 60,000 dólares. Y ya tenían clientes. Y la renovación la hemos posfechado. Hemos pedido extensiones porque no tiene el suficiente dinero para demostrarle al oficial consular. Que puede seguir con el negocio en los Estados Unidos. Entonces, aunque la ley no dice que se necesita una cantidad. Yo, mi compañía, mis asesores, pedimos que sean al menos 100,000 dólares. Oye, pero si acabas de decir que 4,000 por 12, 48,000. Ahora, ¿por qué me lo subes a 100,000 dólares? Bueno, les dije la última vez 60,000 dólares. Y le dijo el oficial, te la voy a dar, pero aquí te esperan la renovación. Y el señor tenía razón, no les ha ido bien. No hemos podido hacer la renovación. Porque ya no tienen el suficiente dinero para seguir invirtiendo. Estas son las razones para que te puedan dar la visa E2 o de inversionista. Que exista una inversión. Y aquí hay algo muy, muy importante. La ley prevé que tú no hayas realizado la inversión, pero que esté comprometida la inversión. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Yo voy a invertir con mi amigo, que ya está en Estados Unidos. O con mi socio, o con quienes ustedes quieran. Y voy a participar en su negocio. O vamos a crear un negocio nuevo. ¿Ok? Yo ahí te sugiero, y siempre te haría esta pregunta. ¿Qué es primero? ¿El negocio o la inversión? Otro ejemplo. Presentaciones de que inviertas en bienes raíces. ¿Qué es primero? ¿La inversión o la visa? Yo te preguntaría. Si tú dices la visa, yo te diría, no le des dinero para las bienes raíces. No le des dinero a tu amigo, a tu compadre. Vamos a hacer una carta de intención. Donde tú dices que el dinero estará disponible para esa inversión. Pero si, solo si, te otorgan la visa. ¿Esto qué te facilita? ¿Esto qué te ayuda? Que si a ti, por alguna razón, no te dan la visa, tú tienes el dinero. Porque imagínate que tú ya hiciste la inversión, ya hiciste planes para ir a Estados Unidos, todo. Y ya no te dan la visa. ¿Cómo le vas a hacer? Te vas a estar en un problema. Entonces, no se les olvide. O ya realizaste la inversión, o estás en proceso de invertir. Sé que aquí en el seminario hay personas que ya hacen negocio, que ya invirtieron. Bueno, pues, eso puede valer para tramitar la visa de inversionista. Ahora, ¿qué se considera como inversión? No solo el efectivo. Si tú tienes inventario ya pagado en los Estados Unidos, o que lo mandaste de México para allá, eso cuenta. Si tienes activos, computadoras, vehículos, software, cámaras fotográficas, maquinaria, todo eso cuenta. ¿Qué es importante? Es importante el plan de negocios. Y aquí les digo algo muy, muy importante. Que tengo un caso de un cliente de Monterrey que invirtió en una empresa que ya tiene 10, 15 años de experiencia. Esa empresa crearon una compañía nueva, donde él era dueño del 51% y la empresa americana del 49%. Ya tenía seis meses trabajando el negocio. Ya tenían de seis a ocho empleados, porque había dos que estaban ahí en medios tiempos. Y la verdad, le dije, oye, el plan de negocio. No, pues ya está operando, ¿ya para qué lo queremos? Señores, problema de choque cultural. ¿Cómo pensamos? Como hispanos. Mandamos el paquete. Nos regresaron el paquete solicitando el plan de negocios. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque dice que tú vas a dirigir el negocio y el que tiene que saber cómo se maneja eres tú. Si vas como empleado es diferente. Si tú te va a dar una oferta de empleo, una empresa americana que ya tiene años es diferente. Tengo otro caso. Un negocio de 50 años. Lo acaban de dar, era de un mexicano y lo acaban de dar a unos mexicanos. Les estamos ahorita tramitando la visa de inversionistas a ellos. ¿Necesitamos el plan de negocios o no? Yo creo que es posible que nos lo pidan. Este negocio tiene ventas de entre 3 y 5 millones anuales y tiene como 14 empleados. No quisieron los clientes que hiciéramos el plan de negocios. Yo les di mi opinión, pero nos vamos a esperar. Ya les diré si aún con ese tamaño de negocio, con tanto año operando el negocio, nos piden o no el plan de negocios. Algo súper, súper importante es la percepción del oficial consular en la entrevista. Señores, les recuerdo, no sólo califica lo que le respondes, califica lo que le transmites. Entonces, ahorita que yo estoy dando este seminario o taller, estamos transmitiendo. Por ejemplo, hay situaciones que ustedes pueden o no creer. Lo mismo pasa en la entrevista. Y es como una entrevista de empleo. Por favor, recuerden esto, muy importante lo que le transmitas, lo que le transmites al oficial consular. Tenemos un cliente, su familia invirtió 500 mil dólares. Muy joven él. No nos dieron la visa de inversionista. ¿Por qué? Yo creo que fue este punto. La percepción del oficial consular de lo que él iba a hacer. ¿Qué necesitas para la visa de inversionista? O sea, si tú te vas a autopedir, si tú no le quieres pedir el favor a nadie, tú no quieres solicitar trabajo en los Estados Unidos para que alguien te ofrezca la visa de dos. O sea, no vas como empleado, sino vas como inversionista principal. Tienes que crear una compañía en los Estados Unidos y tenemos que saber el origen de la inversión. ¿Qué es esto? Yo necesito, para integrar tu expediente, toda la secuencia del dinero. Oye, tengo aquí 300 mil, 500 mil dólares. ¿Cómo llegaron a ti? Son mis ahorros, ¿ok? Dame tus recibos de nómina que tú vas ganando una cantidad de dinero suficiente para que puedas ahorrar. Oye, vendí una propiedad. Necesito la escritura de compraventa y el depósito donde recibiste el dinero. Oye, heredé dinero. Necesito la escritura donde tú fuiste heredero de esos fondos. Gracias.